Amigos, tengo un minador de Bitcoin, no hay chance Gente Tengo un minador de Bitcoin, miren Esto me está sacando 17% del GPU Lo finalizo Y vuelve Amigos, tengo un minador de Bitcoin en la compu No puede ser, amigo ¿Cómo saco esto, boludo? ¡Boludo! Eso de Microsoft La pija, nunca tuve Amigos, ¿cómo algo de Microsoft me va a sacar? ¡Eh, eh, OBS, pará! Amigo No se va ¡Eh, tengo un minador de Bitcoin posta, boludo! Formateá No, no, boludo Pará, ¿me están hackeando?